¿Qué tal amigos? Pues sí, Apple acaba de liberar la segunda beta para desarrolladores de iOS 18.5 y del resto de versiones .5 de sus sistemas operativos, tal y como anticipábamos, por cierto. Porque como bien sabéis, en el vídeo de la beta 1 os dije que pasarían dos semanas seguramente desde el lanzamiento de la primera beta para ver esta segunda, y así ha sido. Ahora bien, ¿ha merecido la pena la espera? Bueno, pues no os vayáis porque os lo cuento todo. Antes de repasar los cambios de la beta 2, quiero recopilar, eso sí, algunos cambios que hay en la beta 1 que, bueno, son tan sutiles que los pasé por alto en mi vídeo de la beta 1, pero que quiero comentar en este para así ponernos al día con todo. Por ejemplo, en la aplicación de Mail, ahora podremos mostrar u ocultar rápidamente las imágenes de perfil de los remitentes en la lista de correos. Simplemente tendremos que darle a este botón y también podremos desactivar la vista por categorías y volver a la vista de lista. Así que si no os gustaba el nuevo diseño, pues ahora vamos a poder volver atrás mucho más fácilmente. Luego, en los ajustes de AppleCare y garantía, ahora se muestra un banner con el logotipo de AppleCare en la parte superior de la pantalla, el cual no estaba en las versiones anteriores. Y también desde aquí vamos a poder administrar nuestro plan contratado o directamente contratar uno en caso de no tener ninguno activo. Esto la verdad lo agradezco porque yo tengo AppleCare en mi MacBook y tuve que llamar por teléfono para poder cancelar la renovación de este. Ahora ya vamos a poder hacerlo otra vez, porque esto estaba ya, pero lo quitaron, desde los ajustes. También, por cierto, desde la pestaña de nuestro Apple ID vamos a poder acceder al AppleCare de los dispositivos que tengamos enlazados. En la app de fotos, los botones de recuperar todo y eliminar todo han regresado al álbum de eliminado recientemente. Estos botones, si visteis nuestros vídeos de las betas de iOS 18.4, estaban ya presentes, pero con la versión final fueron eliminados. Así que, bueno, en esta beta volvieron. Otro ajuste que regresó en la primera beta de iOS 18.5 es el banner informativo que aparece en la parte superior de la pantalla al usar la función tocar atrás. Este también lo vimos en las primeras betas de 18.4, pero con la versión final decidieron eliminarlo. Ahora sí, vamos a centrarnos en esta segunda beta de iOS 18.5. Bueno, pues vamos allá. A ver, lo primero que tenéis que saber es que la actualización ha pesado 1.02 GB en mi iPhone 16 Pro y unos 582 MB aproximadamente en el iPhone 11. O sea, muy en la línea con el resto de betas de otras versiones. Luego, si nos vamos a los ajustes, pues os voy a mostrar el número de compilación de esta beta, que es el siguiente. Es el 22F5053F. Así que, todavía nos queda bastante para la versión final. De todos modos, ya que estamos en esta parte, os quiero mostrar cómo el firmware del modem es el 1.600. En este caso, hubo una actualización en esta beta 2 con respecto al firmware del modem de la beta 1. Así que, todos los que instalasteis la beta 1 y, bueno, sufristeis algún problema de red, inestabilidad, etcétera, es posible que esta actualización del modem pueda solucionarlo. Ahora, ¿qué ha cambiado en esta beta 2? Bueno, pues realmente ya os avanzo que prácticamente nada. Aunque sí que hay una modificación con respecto a la beta 1. Os muestro, dadme un momento. Vale, y es que si nos metemos en la app de fotos y nos vamos al álbum de fotos eliminadas, vais a ver cómo en la parte inferior se han eliminado esos botones que os mostraba antes que en la beta 1 volvieron a aparecer. Estos botones, en realidad, se los cargaron con iOS 18.4, con la versión final, y volvieron a aparecer con la beta 1, pero con esta versión, pues bueno, se los han vuelto a cargar. Lo que confirma mis sospechas y es que iOS 18.5 beta 1 se estaba desarrollando por otro equipo en paralelo a iOS 18.4 y bueno, en la versión final decidieron eliminar esos botones y no lo hicieron en 18.5 beta 1, pero sí en esta. Ahora, otra de las cosas que quería hacer nada más instalar la beta es ver, pues, lo que ya suele ser una tradición es si han activado los resúmenes de notificaciones de Apple Intelligence en aquellas apps de entretenimiento y noticias. Y a este paso nos vamos a ir a iOS 19 y seguiremos sin tener esta opción disponible. No sé por qué se están tomando realmente tanto tiempo en solucionarlo, la verdad. Bueno, eso en cuanto a las notificaciones inteligentes. Ahora, si nos vamos a las notas de la beta 2, las notas que comparte Apple para desarrolladores, vais a fijaros en una cosa curiosa. Vale, ya lo he abierto aquí para ahorraros tiempo. Bueno, iOS 18.5 beta 2, notas de la actualización. Y bueno, si vamos bajando, prácticamente lo que Apple viene a reportar es lo mismo que ya reportaron con la beta 1. Es decir, que no se han tomado ni prácticamente trabajo en actualizar esta hoja y tenemos prácticamente las mismas notas que tuvimos en la beta 1. Así que ya dice mucho de lo poco que podemos esperar de esta versión. Bueno, y ahora toca hablar del rendimiento. Y a ver, aquí tengo algunas cosas que comentar. Y es que en estas dos semanas, desde que instalé prácticamente la beta 1, sí que he sufrido algún que otro bug, sobre todo relacionado con la pantalla. Es decir, me podía meter en aplicaciones, por ejemplo en YouTube o me podía meter a lo mejor en X y cuando intentaba interactuar con la interfaz del sistema, no me respondía bien y a lo mejor tenía que cerrar la app y volver a abrir para poder salir del menú en el que estuviese en ese momento. Es decir, que yo a lo mejor me metía en mi perfil y si quería darle, por ejemplo, a las notificaciones, a la búsqueda o a lo que fuese, la pantalla no respondía y tenía que cerrar y volver a abrir. Bueno, de momento no estoy sufriendo ese problema. De todos modos, era muy aleatoria, así que entiendo que tendré que esperar un tiempo para ver si se ha resuelto o no. Pero de todos modos, también he leído a gente reportando problemas con las conexiones. Gente con problemas con CarPlay, desconexiones de Wi-Fi, de los datos móviles, fallos con las VPN, sobrecalentamiento, un mayor consumo de batería, en fin. O sea, que la beta 1 tenía bastante, pero que bastante, donde mejorar. Precisamente con respecto a la batería, si me voy a los datos de mi batería, os quiero mostrar cómo, en este caso sí que he notado un aumento en el consumo con respecto a lo que tenía en 18.4. Si os, bueno, si recordáis, yo os estaba contando que prácticamente con el 16 Pro Max estaba teniendo un consumo por debajo del 50% con mi uso habitual. Y fijaos que mi uso no ha variado tanto, es verdad que hubo una pequeña subida ahí, pero realmente no es una subida descomunal que justifique el aumento de consumo que hubo en esos días. Quiero decir, yo vengo usando el iPhone días atrás, a estos 10 que se vienen recopilando, en unas horas muy similares a esta, y el consumo no llegaba a superar el 50%, y en cambio, desde que tengo 18.5 sí que lo ha superado con creces en algunos días. En el resto, pues bueno, más o menos por debajo del 50%. Así que sí que he podido notar un mayor consumo que con respecto a 18.4, lo cual también puede ser normal porque estamos en una beta, aunque me sorprende teniendo en cuenta que esta beta prácticamente no cambia nada. De todos modos, he querido hacer un test con la aplicación de Geekbench para medir el rendimiento tanto en este iPhone 16 Pro como en mi iPhone 11, y los resultados han sido los siguientes. En el iPhone 16 Pro, el test en la prueba single core me ha dado 3460 puntos, y en la prueba multicore 8383, es decir, unos datos prácticamente idénticos a los que tuve con la beta 1. En single core un poquito mejor, pero bueno, en general, entran dentro del margen de error, así que prácticamente idéntico. Y en el iPhone 11, pues aquí lo estáis viendo, 1754 puntos en single core y 4091 en multicore. En este caso, unos datos bastante mejores que los obtenidos en la beta 1 con 18.5, que tuve una bajada descomunal, sobre todo en multicore, sin saber muy bien por qué. Entiendo que sería porque la actualización no habría indexado bien algunos archivos en segundo plano y dio un peor rendimiento. Pero bueno, en cualquier caso, si lo comparamos, por ejemplo, con 18.4, tenemos unos resultados muy similares. Así que, en ese aspecto, todo en orden. Decidme ahora en los comentarios qué opináis vosotros de esta beta. Yo, la verdad, no esperaba gran cosa, teniendo en cuenta lo que vimos en la primera beta, y que el 5 de junio está a la vuelta de la esquina, y ahí veremos iOS 19. Por tanto, lo más novedoso e importante, pues se lo van a guardar ya para iOS 19. De todos modos, si con el paso de las horas descubriese alguna novedad que se me ha pasado mencionar en el vídeo, no os preocupéis porque os lo marcaré en un comentario fijado en este mismo vídeo, o directamente me lo guardaré para que en un próximo vídeo de iOS 18.5, pues lo recopile como he hecho, por ejemplo, al principio de este vídeo. Y con respecto a la beta 3, yo creo que podríamos verla tan pronto como la próxima semana, o en dos semanas si Apple todavía no opta por el ciclo de beta semanal. Honestamente, teniendo tan poca cosa, no creo que tenga mucha prisa por acelerar el proceso, pero bueno, con Apple nunca se sabe. Por nada, amigos, hasta aquí este vídeo. Si os gustan los vídeos de betas y actualizaciones, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta para indicarlo, suscribiros al canal para no perderos nuestros próximos vídeos, y por aquí os dejo otros vídeos recomendados que os pueden interesar si os habéis quedado con ganas de más. A mí me veis muy pronto con más contenidos aquí en La Manzana Mordida, porque ya lo sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo.